Esta semana es World Space Week y para celebrarlo, HITN llega hasta donde ningún otro canal ha llegado. Un equipo de especialistas aeroespaciales han llevado nuestro logo hasta la estratosfera. A más de 20 millas sobre la superficie de la Tierra, HITN brilla para ti y te recuerda que todo es posible. Acompáñanos en HITN toda la semana para aprender juntos sobre el espacio y disfrutar de la programación y eventos especiales de World Space Week. Solo por HITN.